Buenas noches a todos mis compatriotas y a todos los alegados al hipismo y también al contacto hípico, a sus seguidores. Me siento muy contento y muy honrado de poder lograr una, no digamos una hazaña, sino un logro más en mi carrera, de poder empatar a Ángel Cotero, que realmente es una leyenda del hipismo internacionalmente. Me siento muy honrado, me siento muy contento, satisfecho de haberlo logrado, pero todavía se puede dar más para lograr otros objetivos. Me siento muy contento, muy bendecido, porque Dios me ha dado un don grande de poder montar caballos, pero más que todo tengo la fortaleza, tengo el empuje que Dios me ha dado para seguir adelante, pero muy importante es que tengo a mi familia, que siempre me ha dado el apoyo constante a través de los años de seguir adelante, porque verdaderamente un jinete nunca pasa, nunca para en casa, sirve para montar y trabajando, y pierde muchos momentos que son muy indispensables en la vida de un niño. Y bueno, le doy muchas gracias a mi esposa y a mis hijos por entender lo que es tan difícil es esta carrera. Pero aquí estamos y gracias a Dios, todos sus trabajos arduosos y duros tienen sus méritos, y gracias a Dios ahora lo estamos viendo. Pero lo más importante yo creo que no es ahora mismo hablar de mi carrera o de lo sucedido. Yo creo que lo más importante es hablar de que cada uno de los peruanos, y no solamente los peruanos, todo el mundo entero debería preocuparse más en cuidarse y también ayudarse mutuamente, compartir, no será egoísta, tratar de ayudarnos unos a los otros y seguir las leyes, que no han impuesto a cada estado o cada país. Yo creo que eso, mientras más rápido nos aferramos a las leyes, más rápido podamos evitar el contagio en general para muchas personas. También dar esta oportunidad de decirle a muchos de los enfermeros y enfermeras y doctores que están tratando muy duro de tratar de solucionar este problema y que dan atención para los pacientes y que verdaderamente son una parte muy importante en este trabajo. No solamente ellos, la gente que limpia y la gente que se preocupa de que todo esté limpio para que no haya contagio en general. Se le debe mucho respeto. Yo creo que hay mucha gente que ahora mismo usa guantes, usa máscara, pero también tienen que tener consideración de que esas máscaras y esos guantes ya usados deberían estar en un lugar higiénico o una basura y no dejarlos tirados en el parqueo o en ningún lugar donde la gente o cualquier otra persona lo pueda agarrar, que sea un niño, un perro o lo que sea, ¿no? Y seguir de contagio en general. Tome en conciencia de que mientras más basura haya afuera, menos va a ser la contaminación. Y si te sientes enfermo, quédate en casa, ¿no? Así ayudas más a que los que verdaderamente están infectados tengan la oportunidad de ser curados. Y ahora más que todo, ¿no? Unirse, ser una familia junta, ser un ser humano, ¿no? Mostrar tus virtudes como ser humano, de que vinimos aquí con nada, tratando de llevarnos todo o tener todo, y sin embargo cuando nos morimos no tenemos nada, no nos llevamos nada. Estamos en este momento de reflexión y que todos somos importantes, y que todos somos una familia, y que todos somos seres humanos. Ahora mismo, si uno se infecta, no importa quién eres tú. Puedes ser millonario o puedes tener las riquezas, el mejor carro, no importa. El coronavirus no le importa nada. Solamente te quiere enfermar y afectar y matarte. Así que toma conciencia de que no ser egoísta, compartir, ayudarse, aferrarse a Jehová, a Dios, y sobre todo tener fe, tener fe de que vamos a pasar por esto. Es muy importante de comunicarse y hablar. Y aquellas personas que nos sigan las reglas, ¿no? Bueno, ya se le verán por qué no la siguen. No somos inmunes a un virus, porque le puede atacar a cualquier persona. Y ya se ha comprobado. Esperemos que salgamos pronto de este problema y que Dios mediante nos ayude. La oración es...